El alcalde sandinista del municipio del Tumaladalia, en Matagalpa, Jaime Arau Centeno, habría renunciado a su puesto este martes 17 de enero, aunque otras versiones apuntan a su destitución por órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó el medio local Mosaico CSI. Tras más de 20 años en el puesto en diferentes períodos, Arau Centeno supuestamente renunció por problemas cardíacos, que se habrían agravado después que contrajo la COVID-19, y su lugar fue ocupado por la antes vicealcaldesa Francis Torres Blandón. Por otro lado, la organización Urnas Abiertas señaló este 19 de enero que sus redes ciudadanas confirmaron la destitución de Arau Centeno, y apuntan además que la población de la localidad señaló de manejos poco transparentes en su gestión. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea la noticia completa. Confidencial publicó este 20 de enero los testimonios de 11 trabajadores de empresas establecidas en parques industriales de zona franca de Managua, Mazatepe, San Marcos y Niquinomo. Diez de ellos denunciaron maltrato verbal, represalias por buscar ayuda médica, despidos fulminantes e indefensión por parte de unos sindicatos que eligen mirar para otra parte y de un Ministerio del Trabajo que está del lado de los empresarios. El irrespeto a los derechos de los trabajadores, en especial los que laboran en empresas adscritas al régimen de zona franca en Nicaragua, podrían tener consecuencias si Estados Unidos, la Unión Europea o la misma Organización Internacional del Trabajo, OIT, decidieran aplicar los tratados internacionales vigentes. Nicaragua es firmante de diversos tratados y convenios internacionales, entre los que destacan el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, de RCAFTA, y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, ADA. Expertos en reglas internacionales de comercio dijeron a Confidencial bajo condición de anonimato que no creen que, a pesar de las denuncias de los trabajadores, la complicidad del Ministerio del Trabajo y los Sindicatos, y lo que está escrito en el DRCAFTA y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, y los convenios de la OIT, esto constituye un problema para el gobierno de Nicaragua. La policía del régimen de Ortega y Murillo tomó mano militar y el edificio de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, la mañana de este jueves 19 de enero, consumando de esta manera el robo de los bienes del organismo no gubernamental, ilegalizado el 20 de abril del año pasado. Estos actos represivos, ni las amenazas, ni el encarcelamiento de nuestra funcionaria, la doctora María Oviedo Delgado, han callado ni callarán nuestra voz y nuestra lucha por defender los derechos humanos de los nicaragüenses. Por el contrario, nos compromete a seguir firmes en la demanda nacional e internacional por verdad, justicia, reparación y no repetición a favor de las víctimas y sus familiares, señaló la organización en un comunicado de prensa. El director ejecutivo de la CPDH, Marco Carmona, lamentó lo sucedido en Managua y recordó que ese edificio fue adquirido gracias a la cooperación internacional. Sin embargo, enfatizó que las confiscaciones son parte del modus operandi del régimen Ortega Murillo. Un alto funcionario estadounidense confirmó a la cadena CBS News la reducción a casi la mitad de las detenciones de migrantes irregulares por la frontera sur con México en la primera semana de la puesta en marcha de la nueva regla migratoria que ofrece un parole humanitario a nicaragüenses, venezolanos, cubanos y haitianos. El pasado 5 de enero entró en vigor la nueva reglamentación que ofrece el parole humanitario a los ciudadanos de estos cuatro países que tengan un patrocinador en Estados Unidos, pero también implica la expulsión automática de aquellos que entran de manera irregular por la frontera terrestre. Según el funcionario, este programa ya entregó 600 paroles humanitarios de los 30.000 dispuestos para cada mes que permitirán a los beneficiados entrar de manera regular por vía aérea a Estados Unidos. Hasta el momento no se informó cuántos migrantes fueron expulsados a México por esta nueva regla. El gobierno de Nicaragua, a través de la Procuraduría General de la República, advirtió de la venta de una paradisíaca isla en el Mar Caribe valorada en casi medio millón de dólares, según informaron este viernes las autoridades del país. La Iguana Island, ubicada a 17.5 kilómetros al sur de Bluefields, en la costa caribe sur nicaragüense, es ofrecida en diferentes portales de internet en $475.000. La Procuraduría emitió una nota de prensa en la que aseguró que dicha oferta es ilegal y fraudulenta, que la isla pertenece al territorio rama creol, conforme al título de propiedad comunal entregado por el gobierno. Sin embargo, la posición de Nicaragua no fue del todo convincente para algunos ambientalistas, como el presidente de la Fundación del Río, Amaro Ruiz. El régimen de Ortega y Murillo se pronuncia a través de la Procuraduría General de la República, diciendo que la isla denominada Iguana es propiedad del gobierno territorial rama creol. Sin embargo, avala la invasión que ocurre en ese mismo territorio indígena y afro y no garantiza su resguardo, se quejó Ruiz desde el exilio a través de su cuenta en Twitter. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.